¡Dos, dos, 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 tres y! Me la volví a encontrar la otra noche en casa de un amigo Con un escote del cuello hasta el domingo Y minifalda de esas que dan que hablar Apenas sé que yo me lanzo un tardo de fuego envenenado Como diciendo siéntate a mi lado Quiero que hoy mismo volvamos al amor Una voz interior Me dijo bosca, muchacha, mucho brillo Esa mujer te vuelve un papelillo Y no hay vacuna que cure ese dolor Y la voz insistió Mucho cuidado, no vuelvas a ese invierno Esa es la vista que te llenó de cuerpos Y barrió el piso con todo y con tu amor Menos mal que ese día Yo había dejado el corazón en casa Lo había encerrado, pues sé bien lo que pasa Todas las veces que encuentro a esa mujer Menos mal que ese día Yo había jurado que no iba a enredarme Y mucho menos volver a enamorarme Ni que me cante Volver, volver, volver Yo había dejado el corazón en laomnola Ella siempre en su ley Quiso atacarme a base de picores Y seducirme con sus dos tentaciones Y hasta me dijo Tú sigues siendo el rey Ayer empecé a temblar Como azafate de crema y gelarina Y se me puso la carne de gallina Y estuve a punto de volverme a embarcar Me habló otra vez la voz Para decirme yo en tu lugar me estafo Es imposible volver a ser tan gafo Y recaer en ese vapor Y la voz me increpó Ah bueno ya se acabó lo que se daba Sacúdete hombre, límpiate la lava Mujeres hay en el mundo de amor Menos mal que ese día Yo había dejado el corazón en casa Lo había encerrado pues se vi lo que pasa Todas las veces me encuentro a esa mujer Menos mal que ese día Yo había jurado que no iba a enredarme Y mucho menos volver a enamorarme Ni que me cante Volver, volver, volver Volver, volver, volver... Gracias.